La Escuela Deportiva Master Volley tiene abiertas las inscripciones para los clubes que deseen participar en el quinto torneo de voleibol a cumplirse en el mes de octubre. El torneo es grado 1 y 2 y es rama femenina. Queremos tener la invitación a todos los clubes de Barranca Bermeja, equipo, grupos deportivos que deseen participar en el quinto torneo de voleibol femenino nivel recreativo. Lo hemos dividido en dos niveles, nivel 1 y nivel 2. El nivel 1 donde estarán las muchachas más avanzadas y el nivel 2 que es netamente recreativo, buscando darle participación a todas aquellas muchachas y chicas que quieran que deseen de alguna u otra manera participar en nuestro evento. Una vez más el Club Master Volley abriendo la oportunidad a todas las niñas y niños del puerto petrolero para que muestren su mejor talento deportivo. El evento iniciará el día 9 de octubre, si Dios lo permite, en la cancha de Palmira y otros escenarios alternos que podamos tener disponibilidad de ellos. La idea es mantener activo el voleibol de Barranca Bermeja aprovechando la coyuntura del pasado suramericano de voleibol que se dio, que animó mucho a los participantes del voleibol de la ciudad. La polideportiva y los horarios ya están dispuestos por parte de la organización. El campeonato iniciará la primera semana del mes de octubre.